Cuando sea grande yo quiero tener un carro del año hasta con chofer Una hermosa casa con un gran jardín y con mucho amor para ser feliz Libre yo volar y poder viajar con cinco sentidos Poder disfrutar, mirar y escuchar, oler y tocar un presente hermoso quiero saborear Cuando sea grande yo quiero tener un carro del año hasta con chofer Una hermosa casa con un gran jardín y con mucho amor para ser feliz Libre yo volar y poder viajar con cinco sentidos Poder disfrutar, mirar y escuchar, oler y tocar un presente hermoso quiero saborear Trabajo en mis sueños, trabajo en mis sueños porque de seguro se realizarán Trabajo en mis sueños, trabajo en mis sueños porque de seguro se realizarán Cuando sea grande yo quiero tener un carro del año hasta con chofer Una hermosa casa con un gran jardín y con mucho amor para ser feliz Libre yo volar y poder viajar con cinco sentidos Poder disfrutar, mirar y escuchar, oler y tocar un presente hermoso quiero saborear Cuando sea grande yo quiero tener un carro del año hasta con chofer Una hermosa casa con un gran jardín y con mucho amor para ser feliz Libre yo volar y poder viajar con cinco sentidos Poder disfrutar, mirar y escuchar, oler y tocar un presente hermoso quiero saborear Trabajo en mis sueños, trabajo en mis sueños porque de seguro se realizarán Trabajo en mis sueños, trabajo en mis sueños porque de seguro se realizarán Trabajo en mis sueños, 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 trabajo en mis